Gozo y paz para tu vida, donde quiera que estés. Recuerda que el Espíritu Santo es tu ayudador y siempre está a nuestro servicio. Créelo esta mañana, Él está contigo. Seguimos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero recordarles lo que hemos venido aprendiendo y enseñarles que la Palabra de Dios nos enseña que los dones del Espíritu Santo están repartidos en tres grupos de acuerdo a su lateraleza y objetivo. Primero los dones de revelación. Estos son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones de poder son fe, milagros y sanidades. Los dones de inspiración son profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Que estamos hablando hoy de la interpretación de lenguas que es el noveno de los dones del Espíritu Santo que son nueve. No se le olvide, recuérdelo siempre. Entonces está dividido entre los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Y vamos a seguir pidiendo que el Espíritu Santo de Dios se siga manifestando en cada uno de nosotros. Porque el beneficio para nuestras vidas, el poder hablar en lenguas, el interpretar las lenguas es un beneficio para cada uno de nosotros de sanidad. Créelo, habla en lenguas todo el tiempo. Habla en lenguas, pide al Espíritu Santo y que sea trayendo revelación. Oremos un momento en lenguas en esta hora. ¡Gracias! 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 Hoy declaramos el poder, la grandeza, la soberanía del Dios grande, del Dios maravilloso, del Dios justo, del Dios benevolente. No hay nadie como Él y rendimos nuestras vidas ante Su trono, reconociendo que Él es nuestro Padre, nuestro Rey y nuestro Señor. Y que le damos todo gobierno y autoridad en cada uno de los que nos escuchan esta mañana. En mi vida, en nuestras familias, en los hijos, en todo lo que Dios nos ha dado. Hoy declaramos la revelación del Espíritu de Dios, el poder, la unción del Espíritu de Dios que fluye como un río en cada una de las vidas que me escucha. Declaramos el río de la presencia del Espíritu de Dios en Israel, en Colombia y las naciones de la tierra y sobre todos aquellos que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.